Hola a todos, estoy aquí para empezar una nueva serie de supervivencia llamada MineApple. Esto como veis es una manzana, aunque no se puede apreciar mucho desde aquí. Y, vale, los pocos que sigáis Skyblock diréis, ¿pero qué ha pasado? Si vas a hacer todos los retos y... A ver, los retos que quedan son cosas como, haz 10 de lana de naranja, rojo, no sé qué. Todos retos muy coñazo. De hecho, he intentado grabar Skyblock, pero hasta yo me aburría grabándolo. O sea, 10 horas esperando a que crezca la caña de azúcar no es divertido, entonces prefiero empezar un nuevo mapa y así no teneros aburridos. Vale, bueno, voy a ir cogiendo madera y os voy a explicar un poco. Este mapa está creado por Killer Creeper55. Igual algunos hay quienes, es un creador de mapas, más bien de aventuras. Crea bastantes mapas de aventuras y muy buenos, muy largos, muy recomendados por todo el mundo. Y aparte de todo eso, el tío este fue mi primer suscriptor. O sea que, para que sepáis, os dejaré su canal en la descripción. De hecho, tiene mil y pico suscriptores y es muy bueno. Joder, se hace ya de noche. Y bueno, pues eso. Voy a hacer un mapa suyo porque, bueno, ya he jugado yo aparte. Mapas suyos, pero los de aventura no me gusta grabarlos. Tampoco, no sé, no... Prefiero grabar supervivencia. Y bueno, se supone que eres un gusano, que estás en esta manzana y... Bueno, hay problema con la comida y diréis... Setas, hazte... No, una de las normas... Normas. Es que no puedes hacer... Comida con las setas y... Por favor, quiero encontrar tierra, piedra, algo, por favor. Por favor. Tierra, bien. Bien, bien, bien. Es bastante esencial. Piedra, bien. Joder, qué puta suerte, coño. Vale, a ver. Ahora cae lava. Joder, qué rancio. No hay nada. Ah, mira, estaba aquí al lado. Voy a coger un poco más de tierra. O sea, con uno de cobblestone no hago absolutamente nada. No sé muy bien qué hay por ahí dentro de la manzana. A ver. Y me gustaría encontrar algo. Sería bastante útil. Tengo el brillo al máximo. No sé si se estará viendo mucho. Por favor. Ah, mira, mira, ahí hay algo. Joder. Su puta madre me lo ha caído. ¿Cómo bajo ahí? ¿Cómo bajo? Ah, bien, con eso puedo hacerme camas. Camas. Bueno, una cama, más bien, ¿no? A ver. A ver. Y ahora voy a intentar ir. Es que no sé muy bien qué hay, pero quiero explorarlo. Y caída. Ja. Cierto. Hay que jugar en normal o en difícil. Y ahora es cuando salen 200.000 creepers y muero. Ja. Sí señor. Sí señor. He encontrado agua y arena. A ver. A ver. Bueno. El primer episodio, como veis, está siendo un poco aburrido. Pero hay que recolectar todo lo que puedas. No hay demasiados retos. Bueno, como ya digo, Killer Creeper es más de mapas de aventuras. Pero bueno, tampoco debe estar bastante bien este mapa, por lo que he leído. Quiero encontrar un árbol o algo. Pollos, pollos. Oigo pollos. Oigo pollos. Bueno, menos tirón me ha dado. El ordenador. Pollos. A ver, voy a subir el volumen. Quiero pollos. ¿Dónde estáis? También mola porque es un episodio en el que es todo negro y no veis nada. Aún así voy a bajarlo. Vamos pollos. ¿Están ahí a la derecha? A ver, en principio ahora me debería ir mejor. Esto es piedra, ¿no? No veo. Supongamos. Es piedra, ¿verdad? Hostia, es lápiz la azuli. Joder, que ciego estoy. ¡Pollos, quiero pollos, quiero pollos! ¡Piedra! ¡Bien! Sí, 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 sí. Nena, vamos, vamos. Tengo piedra. Tengo piedra. Tengo piedra. Joder, que si hay piedra. Sí me gusta. No sé de cuánto haré los episodios. Supongo que 15... Bueno, es un poco insano para mi ordenador subir vídeos muy largos, así que... Joder. Lo bueno de todo es que no tengo con qué subir materiales. ¡Pollos! Se han callado. Lo que mola en huevos es que ahora no voy a... Me va a perder. ¡Oh! Diamante. Diamante, diamante, diamante. Lo que no sé es cómo me va a acordar de que aquí hay diamante. ¡Bien! Se me ha vuelto a parar. Bueno, me ha echado del juego. Al parecer el diamante ha vuelto loco. Y veo que solo hay uno. Y que no tengo ni pico de piedra. Que aún así con el de piedra no se pica. Lo sé. Pues cómo me va a acordar. A ver, pollos. ¿Pollos? Es que tienen que estar por ahí, por narices. ¡Quiero mis malditos pollos! Toma. El vacío. Ahora suenan como para allí. ¡Quiero mis pollos! ¿Los oigo aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¡Hierro! ¡Hierro! A ver. ¡Ah! No tengo. Pongo mesa de craft. Te voy como a la puta. Tengo que acordarme. Ya tengo dos diamantes con esto. A ver, ¿eh? Voy a intentar acordarme del camino. Me da igual. Pongo tierra. Estoy... Estoy loco. A ver. Si aquí hay hierro. Puto ciego. Vale, aquí está la fuentecilla. No me acuerdo. Esto es un fail. Esto es un fail. Vale, y telas de araña. Yo he venido por ahí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Huevo! ¡Pollo! 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 Tengo una espada. Tengo una espada. Gracias. Ahora lo que molaría es saber por dónde he venido. ¡Eh, carbón! Quiero mi puto hierro. ¡Un cofre! ¡Toma ya! Ah, está bloqueado. O sea... Sí, ya me entendéis. Que tiene una... Está encima. ¡Coño! Coño, coño, coño. Y eso es hierro. ¡Joder! Puto manco que soy. ¡Bien! Caña de azúcar. ¡Chachi! Creo que un reto era hacer eso. ¡Ay! O sea, encuentro hierro, diamante, todo. Pero no encuentro mi... La puta superficie. Voy a hacer algo muy cutre. ¡Ah! ¡Carbón! Estoy gastando el pico de madera como si fuese retrasado. Necesito una mesa de crafteo. Sí, la superficie. Sí. Sí, nena. Sí. Bueno, primero hago... ¡Madera! ¡Madera! No sé cuánto está durando. Bueno, yo voy a hacerme el pico de piedra... Antes de acabar el episodio. Es que no sé. No tengo ni puta idea del tiempo. A ver. Sí, nena. Sí, sí. Tengo un pico de piedra. Bien. Diez minutos... O sea, diez. Lo que lleve... Ni puta idea. Para un pico de piedra... Oh. Os debéis de estar divirtiendo... De una manera... La mesa de crafteo, coño. La mesa de crafteo. Es que... Ni aprendo. Sua. Gracias. De aquí saldrán saplings, supongo. Coño. Baja. Baja. ¿Dónde está el hierro? Hierro. Ay. Ay. Todo esto pa' un... Ahí está. Ahí está. Además tengo luz natural. Un pan natural. Oye. Qué bonito cofre. Me lo llevo ahí pa' yo. Bien. Bien, bien, bien. Ahí hay piedra. Hombre, si pudiese hacerme un generador... No sé si hacerme un pico o un cubo. Y coger ese agua que hay ahí. Bueno, da igual. Es piedra. Luego me faltará, pero... Da igual. Antorcha. Quiero una antorcha. 1,4. Me refiero. Carbón. Bueno, voy a mirar cuánto llevo. No llevo demasiado tiempo. Así que... Carbón, no te caigas. Así que voy a seguir un poquito más. Aquí cogiendo carbón. Que sí. ¿Cuánto carbón? Vale. Es que con antorchas ahora es todo más fácil. Mucho más fácil. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí, sí, pero... Hostias. Esto es como lo de los cerdos. Es lo de la serie Survival. Una serie que hice hace tiempo y no la vio ni su puta madre. Pero había cerdos. Oye, puto zombie. ¡Eh! ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es esto? LOL. Fucking LOL, man. Bueno, tengo obsidiana, ¿no? Eh, eh. Tu puta madre, tu puta madre. Ven aquí, bicho extraño. Mira, los huesos me vienen bien. Sigo oyendo pollos. ¡Gravilla! Ahí hay agua. Entonces, si ahora me hago un cubo... Nunca viene mal, gravilla. Si ahora me hago un cubo, tendría agua infinita. Pero no lo voy a hacer de momento. No, aquí no era. Claro, lo suyo sería... Tres corazones. No pinta muy bien, ¿eh? ¿Por dónde he ido, por favor? ¿Por qué soy tan...? O sea, puedo ser... ¿Qué hago usando este pico de mierda? Ahora mismo tendría 19 estofados de setas. Pero no. No puedo. Hombre, es lógico, ¿no? En las normas, pero... Aquí, aquí... Quiero mi diamante. Quiero mi diamante. Quiero, quiero, quiero diamante. Quiero diamante. Aquí estás, precioso, bonito. Voy a dejar de cantar, que soy bastante... Malo cantando. Sí, nena, sí. También tengo pancubo. Que dejan de sonar putos zombies. A ver, mesa de crafteo. Horno. Bien. Coal. Hierro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te meto? ¿Dónde estás? Es que estos... No paran de sonar. Zombies y pollos. Y me tienen... Eh, ahí hay algo. Hierro. Y obsidiana. ¿A qué hora me cae lava? Bueno. Lo voy a dejar aquí. Y para el siguiente episodio ya... Picaré los diamantes. Bueno. Hasta la próxima.